Tú no te buscas cuarto, ni con la ubicación por J.P.A. A donde llego, hasta los generales están de pie. Tu privo en Baganón y todos los días andando a pie. Yo sueno en Nueva York, en Guachupita y la va a pie. La calle está prendida, cada vez que el loco tira. Y las mujeres mueven la nalga como chatira. A los parigüayos los mandamos a hacer la fila. Tú me vienes a montar pila y ni siquiera te depilas. Cuando está sonando hay que ponerte par de pilas. Y en la discoteca suena el alto a polipila. A donde llego, las mujeres a mí me miran pilas. Toma ese palito y la mierda de chivo a pilo. A ver que llevo el sicario. En la calle con lo disponible tengo varios. Tu mujer me busca pa' que le rompa el ovario. En el juego tu eres Luigi pero yo soy Mario. Yo creo que me deje en la esquina que me pase. Cero coro con balomo como debe ser. Ustedes tienen que besarme en la mano y los pies. Las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed. Tengo verbo, cotorra, tigueras y cucupla. Tú no estás sonando en la calle pa' que te supla. No te compares que tú no eres misa. Y doy los cuartos en la calle como un wildfire. ¡Fréjome! Pero eso loco hay que darle bamba. ¿Pero de qué hay que darle bamba? ¿De bicicleta? No. ¿De carro? No. ¿De avioneta? No. ¿De balco? ¿De los que llegan al muelle? No. ¿Pero de qué?